Ya basta, basta, somos seres humanos y no puede ser que todos los días, mañana, tarde y noche, veamos cómo matan a las personas. Por eso estamos acá, para decir basta. Soy delegada de género de Barrio Liceo y estamos acá apoyando a las chicas, más que todo por los travestisidios, los homicidios que están ocurriendo, también por todas las violencias que hay, ya sea de género, domésticas, de todo. Hoy nos encontramos en las calles porque estamos hartos de femicidios, porque las calles son nuestras y porque después del cordobazo, ahora sí nos ven. Soy Vicky, de Futboleras Organizadas de Córdoba y estamos acá en la marcha porque nos queremos vivas, libres, gobernando. Queremos dejar de contar femicidios, queremos contar goles. Yo estoy acá porque, por lo que escuché este fin de semana, con esa chica de 18 años que la mataron y quedó esa bebé de tres meses en brazos de no sé quién. Vengo a marchar y venimos a marchar hoy porque muchas compañeras y compañeras nos faltan y venimos a ocupar la calle en nombre de ellas y de ellas. Hola, soy Victoria, la matria feminista. Estamos en la casa reclamando por nuestro derecho a vivir una vida mejor con la legalización de la interrupción del embarazo y sobre todo contra el ajuste de Macri. Somos las futboleras organizadas de Córdoba y estamos acá marchando porque los clubes tienen un rol social clave que puede ayudar a eliminar la violencia machista. Ni una menos en las canchas, en las calles ni en las casas.